¿Qué es la filosofía? Se miente cuando se pronuncian palabras anfibológicas que tienen distintos alcances y significados para que el intérprete pueda hacerse cargo de uno de ellos de esos sentidos sin comprometer a quien emite las expresiones. Cuando hay restricciones mentales, es decir, cuando se dice la verdad pero no completa, sino que se reserva el que está hablando o el que está escribiendo una parte fundamental de la verdad con el propósito de engañar. Pues estamos siendo víctimas de estos lenguajes anfibológicos, de estas restricciones mentales, es decir, estamos siendo víctimas de mentiras que comprometen muy seriamente nuestro futuro. Jean-François Rever, uno de los grandes escritores políticos del siglo XX, en un libro maravilloso, se refería precisamente al tema. En la connaissance inutile o el conocimiento inútil decía hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Pues en Colombia la verdad está moribunda y ese atentado contra la verdad tiene propósitos políticos muy claros. No hemos logrado que el doctor Humberto de la Calle Lombana diga la verdad, diga las cosas completas. Ayer en una discusión en la Universidad del Rosario, según nos cuentan, quienes presenciaron el evento, dijo con toda tranquilidad que Colombia en sus conversaciones en La Habana no pretendía violar el orden internacional. Lo que no dijo el doctor de la calle es que Colombia, es decir, él y el presidente Santos, cuyas órdenes se está cumpliendo en La Habana, están dispuestos a decir en el documento que ponga punto final a estas conversaciones que los cabecillas de las FARC, incursos en delitos de lesa humanidad, se tienen que ir para la cárcel. Una temporada larga porque el mundo no va a tolerar penas demasiado breves que se parecen como una gota de agua a otra, a una amnistía o a un indurto. De manera que las cosas están así, que la ley internacional exige castigo y castigo eficaz, verdadero, a quienes han cometido estos delitos para que otros no tengan la tentación de cometerlos más adelante. Es que la función de la pena no solamente es ser reparadora, no solamente retributiva, sino que es una función ejemplarizante. Y no se le puede mandar a otros el mensaje equivocado de que se pueden hacer las cosas que hacen las FARC sin que eso tenga consecuencias. Esa función ejemplarizante de la pena es la que el tratado de Roma contiene dentro de sus lineamientos fundamentales y dentro de sus preceptos más claros, para evitar que se sigan cometiendo estas atrocidades contra los derechos humanos en el mundo. Como por ejemplo, reclutar niños y utilizarlos como esclavos, a las niñas como esclavas sexuales, obligando a los niños a portar armas para cometer atrocidades, como poner bombas, por ejemplo, en las calles de Bogotá, sembrar de minas el territorio nacional, expresamente prohibido, utilizar cilindros bomba para acabar con poblaciones indefensas, como lo ha hecho las FARC, por órdenes de estos sinvergüenzas que están conversando con de la calle Lambana allá en La Habana. Eso está absolutamente prohibido en el derecho internacional humanitario, el ataque a la población civil, dejar a la población civil sin medios de subsistencia, cortándole el suministro eléctrico, atacando los medios de subsistencia que tengan a su disposición, atacando los oleoductos para producir derrames de petróleo en cuantías innumerables, cometiendo toda clase de masacres, extorsionando a la población civil para conseguir por la fuerza recursos para la utilización de la guerra. Todo eso está prohibido en el derecho internacional humanitario y eso produce cárcel. ¿Por qué no lo dice el doctor de la calle Lambana con claridad? La anfibología, la restricción mental. Colombia cumplirá las leyes internacionales. ¿Cómo doctor de la calle? Eso no lo dice. Eso se lo guarda para su capote porque no le puede decir al señor Márquez y a Santrich, a sus contertulios allá en La Habana, que se tendrá que ir para la cárcel como consecuencia de las conversaciones de paz. ¿Está dispuesto a decirlo? Hay que hablar con la verdad. ¿Verdad que también se está escamoteando en el sur del país, en Brasilia, cuando se habla del horrible atentado que cometió la guerrilla y que cometió la mafia en contra de la justicia colombiana? Eso ni para qué mencionarlo. Por ejemplo, ¿para qué mencionar el hecho de que el Palacio de Justicia estuviera desprotegido, completamente desprotegido cuando el M-19 dio el golpe? Hay una persona a quien preguntarle, que es el general en retiro, Oscar Naranjo, general en retiro de la policía, que era el capitán encargado de la vigilancia del Palacio de Justicia y de la seguridad de sus miembros. ¿Por qué retiró la policía, señor capitán, entonces capitán Oscar Naranjo? ¿Por qué estaba desprotegido el Palacio de Justicia cuando usted tenía que saber muy bien que era el objetivo de unos atentados porque las amenazas habían sido continuas? Entonces, ¿por qué retiró la policía, capitán Oscar Naranjo? Usted visitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia unas horas antes del horroroso atentado y usted sabía que el Palacio estaba desprotegido. ¿Por qué lo dejó desprotegido? Son cosas que uno se pregunta y son temas que no tienen una respuesta condigna porque hay que mentir, porque hay que restringir el uso de la verdad. Objetivo, que condenen a Colombia, pero que condenen a sus fuerzas militares. Ya el doctor Jaime Castro, quien era ministro a la Sazón, ya lo ha dicho, responsabilidad del presidente Betancur y del Consejo de Ministros, no ninguna, ninguna. Se dio una orden militar, pero eso sí, para que penetraran en Palacio y con guante blanco extrajeran con vida a todos los magistrados y a todos los que estaban en ese momento en el Palacio de Justicia. No nos digan, las responsabilidades políticas son responsabilidades plenas. El presidente Betancur valerosamente, virilmente lo ha dicho, yo asumo la responsabilidad. Ah, pero no, ahora para los ministros del presidente Betancur la cosa es distinta, ellos asumían una responsabilidad política. Vayan chicos, vayan allá al Palacio, recuperen el Palacio, pero eso sí, cuidado con los rehenes, cuidado con los magistrados, cuidados con todos. Cuando se sabía que había armas de destrucción masiva, había armas capaces de acabar con tanques de guerra en manos de estos bandidos, pero había que recuperar el Palacio con guante blanco. No me digan, la responsabilidad política es plena. El comandante supremo de las fuerzas militares es el responsable de las órdenes que da. Y un hombre como Belisario Betancur no podía ignorar qué era lo que se estaba jugando. La suerte de la República estaba en vilo el país porque lo que se pretendía hacer era un golpe de Estado y los golpes de Estado. Con las armas en la mano no se pueden conjurar sino con las armas en la mano, y eso tiene un costo. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién da la orden? ¿Quién era? El presidente Belisario Betancur, con el respaldo del país entero. El país entero hubiera dado mil veces esa orden, pero no ponerse de rodillas ante la mafia y de rodillas ante la guerrilla izquierdista financiada desde Cuba, por ese señor a cuya sombra estamos adelantando estos acuerdos de paz. La verdad plena y completa. La verdad sin restricciones. La verdad sin el uso indebido de las palabras para ocultarla, para taparla. Entonces, dos cosas fundamentales. No puede haber paz con la guerrilla sin meter a la cárcel a los guerrilleros culpables delitos de lesa humanidad. Y lo que pasó en el Palacio de Justicia ese 6 y 7 de noviembre es responsabilidad del poder político que dio la orden, del presidente y de su consejo de ministros en pleno, que tendrán el respaldo de toda la nación. ¿Qué fue lo que pasó al interior del Palacio de Justicia? Que se rescató el honor de Colombia y el derecho de Colombia a vivir en democracia. En contra de la mafia que la asediaba y en contra de la guerrilla izquierdista que quería tomarse el poder. Esa fue la verdad. Y los militares cumplieron su deber y arriesgaron su vida. Y se sacrificó la vida de oficiales del ejército, de suboficiales, de soldados de Colombia, de policías que se sacrificaron por el porvenir de Colombia. Esa es la verdad. La que no se quiere decir en Brasilia porque ahora lo conveniente es que a Colombia no la condenen muy duro. Pero eso sí, la responsabilidad entera de los militares y el presidente de la república y el consejo de ministros no tienen ninguna responsabilidad. Mentiras. La responsabilidad plena es del presidente de la república y del consejo de ministros que tuvieron el respaldo de la nación entera para evitar ese golpe de estado. La verdad, la verdad, la verdad. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Los colombianos la tenemos que rescatar, cualquiera que sea el costo que tengamos que pagar por rescatar la verdad.